Ya no hay, así es. Porque no hay en ningún lado, pero nosotros la tenemos para ti. Así que bueno, ¿qué tal si arrancamos? ¿Qué tal si arrancamos? Porque tenemos una nota espectacular. Tenemos una entrevista espectacular. Vamos a conocer a una hincha de Barcelona. La verdad que esto es de lujo. Esto es de lujo porque el video de ella se viralizó en las redes sociales. Todo el mundo la vio, todo el mundo se emocionó con ella. Así es. Y nosotros la vamos a entrevistar hoy. Acá la vamos a conocer un poco. Se llama Judit Río Frío. Miren cómo vivió Doña Judit los penales. Miren cómo lo celebró, miren cómo se puso. Creo que en este momento vamos a ver el video. Y todos somos Judit. Míralo. ¡Vamos con Freixo Apuntar! Habla poco pero espeso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Burray! ¡Vamos Burray! ¡Burray, vamos! ¡Vamos, Flurray! ¡Vamos Burray! ¡Esta es Burray! ¡Esta es Burray! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Bueno, póngalo en cámara lenta Espectacular La partecita de ella La partecita de ella donde estaba arrodillada No sé si la puede poner lenta O así en mute Póngalo en mute para verla rapidito Solo la partecita donde ella se arrodilla Y Liga se come el penal La vamos a conocer hoy Ustedes la van a conocer La vamos a tener acá Se llama Budito Río Frío Ponga rápido por favor para presentarla Ahí está, mírela Creo que todos vivimos así los penales Ahí está el hijo, la abraza Trata de... A veces un abrazo puede ser este Reconfortador al 100% Y ahí está Mira cómo lo vivió ¡Venga de regreso! Vamos a conocerla Doña Judit Río Frío Muy buenas noches Buenas noches, Iván Retorno, por favor Doña Judit No escucho acá Hola Hola, hola Buenas noches Iván y Abraham Buenas noches Estás saludando ¿Cómo está Doña Judit? Bienvenida aquí a Ídolo TV Estoy muy contenta De estar con ustedes Y volviendo a vivir Esos gratos momentos Que los vivimos el día 29 Bueno Judit Es un gusto para nosotros saludarla Realmente estoy muy honrado Y orgulloso de conocerla Cuéntenos Cuéntenos un poquito ¿Cómo fue eso? Ahí la vemos Que ya se le salía el corazón ¿Cómo resistió tanta adrenalina? Tanta emoción Cuéntenos un poquito ¿Cómo lo vivió? Yo creo que Iván fue un cúmulo de tantas tensiones del año pasado Porque recuerda por la pandemia Entonces estábamos como reprimidos todos Y este juego Que la verdad es que yo soñé Que Barcelona era campeón Le dije a mi familia Barcelona es campeón Porque yo ya lo decreté Y así fue Lo vivimos Fue una locura esa noche Me quedé sin voz Pero no me importa Le pedí tanto a Dios Y él nos dio Él nos dio Estaba para ser campeón Barcelona y punto Judit ¿De dónde eres? Yo soy lojana Con mucho orgullo ¿Y vives en Quito o en Loja? No Salimos en el año 70 de Loja Fui Estuve aquí en Quito Tres años Me casé Y fui a vivir a Guayaquil Y fue la catapulta mía De De más amor por mi Barcelona Toda mi vida he sido de Barcelona ¿Cómo nace ese amor? Mis hijos son barcelones ¿Ah? ¿Cómo nace ese amor por Barcelona, Judit? Yo no sé Sabes que eso me nació Del fondo del alma Porque la verdad es que Desde Loja Yo seguía Barcelona Y en Guayaquil Asistí al estadio Y no me he perdido Ningún partido Con mis hijos Que son barcelonistas Mi esposo barcelonista Está bueno Aquí prohibido hablar de otro equipo Oiga ¿Y quiénes son los que están allá A su alrededor en el video Que se viralizó? Mi familia Mi esposo Mis hijos Mi nieto Era todo en familia Nada fingido Todo nos salió Del fondo del alma Simplemente Eso es lo Eso es lo que Nos da Barcelona Puro corazón Nada más No recuerdo Que tengas de Barcelona Alguna anécdota De años pasados De hace tiempo O de ahora poco Uff El año este Este que pasó Lo hemos vivido A plenitud La verdad Y cada partido Aunque te parezca increíble Igual de tenso Como el último Así lo vivimos siempre Bueno, Judit Algo Algo No sé ¿Cuál penalti Sufriste más? ¿En qué momento Sufriste más? ¿Qué fue lo que Te volvió Con más tensión? Hay que te diré Todos Todos Para mí Eran todos Todos Te juro que Ya voy a comenzar A llorar Porque Fue Tan emocionante Fue Un Un desfogue De tanta tensión Del año vivido De tantas pérdidas Que he tenido En mi familia Por el COVID Entonces Esto fue Una avalancha Fue una avalancha Y todo lo que ven ahí Nada es fingido Todo sale Del fondo del corazón Eso es todo Bueno Judit Para mí es un gusto Realmente saludarte Es un honor Para mí Conocerte Apenas vi el video Gracias La verdad no sabía Cómo ubicarte Y bueno Gracias a Dios Se dio Este Algún mensaje Que le quieras dar A los barcelonistas Algún mensaje Que quieras darnos Que vayan al club Que apoyen al club En las buenas En las malas Y en las pésimas Eso es ser Hincha de verdad No solo en las buenas Proceso de las veces pasadas Que quedamos campeones Una vez Tres años después Fueron Así es Judit Te agradezco mucho Es un honor Para nosotros Gracias Te agradezco Conversar Realmente honrado Y orgulloso De conocer Una hincha De Barcelona Que vive Tan apasionadamente Los partidos Gracias Iván Reciban mi abrazo Los quiero mucho Y sigan adelante Y viva Barcelona Caray ¡Viva Barcelona! Ahí está Viva Barcelona Esa es Judit Gracias Bueno Ahí estaban Ustedes acaban de conocer A una de las pinchas De Barcelona Que se viralizaron Hubo muchos casos En los festejos Sí, la verdad que sí Y bueno Ahí vamos a ver A quienes conseguimos Pero quería conocer a Judit Y ya está A ver si en cualquier momento Si es que hay la oportunidad Vamos uniendo Todos los festejos importantes Porque hubieron muchos videos En YouTube He visto muchísimos videos De cómo se vivió Los penales La verdad La tensión Yo tengo unos videos también Que ya me llegaron Desde España Desde Madrid Hoy día Como celebraron Y vamos a ir mostrando Durante toda esta semana La celebración de la hinchada Por ejemplo Ahora El día de hoy En Daule Perdón Va a haber una quema De monigotes Me parece De un bus de liga Que han hecho El monigote Y lo van a quemar Nos van a mandar el video Y mañana Los vamos a mostrar Así que ya saben De una Aquí está Esta es la camiseta Que apagó la luz En Casa Blanca La camiseta del campeón La de la estrella 16 Puede ser de ustedes Solo compartiendo el programa Solo entre quienes Comparten el programa O entre quienes Sigan los pasos Que están en nuestra cuenta De Instagram Arroba Ídolo TV Escríbenos Y para ver Cómo se coordina Y para que nos envíen Los videos De toda la hinchada Cómo fue la celebración Porque en diferentes Partes del país La verdad Que la tanda de penales Se grabaron Ahora con la tecnología Va a quedar grabado Para el recuerdo Para la historia Esto de aquí Quizás En unos 10 15 años Cuando lo vuelvas a ver Estos videos Vas a decir Mira todo lo que vivimos En el año De la pandemia En el peor año De toda la historia De la humanidad Y justamente Barcelona Le da ese envión Anímico A todo el pueblo Ecuatoriano Así que Ahí estaba Por acá mensajería También Y seguí Yo quiero la camiseta